Don Gustavo Gamacho, Mayor Presidente Municipal de Pico Rivera en Caliporria. Cuéntanos que anda haciendo por acá en el Kelite, en Mazatlan. Pues mire, este pueblo de Kelite está precioso y este restaurante que estamos ahorita está en maravilla, está bien bonito, bien auténtico. Y con la comida pública, porque aquí estoy visitando el club sinaloense de Los Ángeles y estamos aquí para el carnaval para disfrutar un poco, y viendo así unas cosas con el club de Lions de Los Ángeles también, pero también al mismo tiempo disfrutar un poco, disfrutar el carnaval, que la primera vez que vengo a Mazatlán, que vengo a ver el carnaval, pero de eso nos dicen que nos espera bueno. ¿Y vienen de algún plan de negocios o nada más? No, es parte de visita para estar al fin del carnaval, pero también con el club sinaloense, que también es parte de los Lions de Los Ángeles para hacer unas cosas comunitarias. Los Lions más que nada vinieron a hacer, dándoles aparatos para los oídos, para que la gente que no pueda comprarlos, estamos ahí solo aquí para apoyarlos. Y en materia de turismo, de negocios, ¿qué pudiéramos hacer en Mazatlán para tener una sinergia con ustedes? No, pues eso es algo importante y desafortunadamente la percepción a veces en los Estados Unidos, los medios de comunicaciones lo presentan a Mazatlán, Sonaloa, México, como que no es muy seguro, pero les quiero decir que al contrario, me ha sentido muy seguro, caminando con mi esposa, en la noche, en el día, a gusto, comprando, y les invito y les voy a acordar a todos mis compañeros que vengan a visitar a Mazatlán. Bueno, pues les damos las gracias, no sé si quieren agregar algo. No, pues igual gracias por la atención, gracias por estar aquí con ustedes, y este, pues su casa ahí está en Kiko Lidardo también. Muchas gracias.